Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, el tiempo pasó volando, ya ni me acuerdo cuando empezó a ser señorita Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, tengo mezcla de emociones, alegrías y temores y el corazón se me agita Hoy es 5 de septiembre y mi hija cumple 13, una edad de confusiones y de nuevos horizontes dentro de su corta vida Yo le ofrezco mi amistad, cuando tenga la necesidad, cuando tengo un problema bien grande y no encuentre salida Y yo lo único que puedo yo pedir, es que ningún maestro me la pueda confundir Al insinuar que de nada sirven las oraciones, enseñando raras teorías de evoluciones Y yo lo único que puedo exigir, es que no coja la costumbre de mentir Y aunque con su madre he discutido tanto, le agradezco como la cuida y le seca el llanto Le agradezco como la cuida y le seca el llanto